qué tal chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es jackson taylor esta vez vamos a hacer un vídeo bastante interesante un vídeo muy por así decirlo muy importante para todos aquellos que tienen un sony sferian especialmente comenzando con cualquier modelo de los zetas porque porque he buscado en muchos vídeos youtube en navegador a ver cómo o sea cómo evitar que nuestra cámara se cierre por sobrecalentamiento o sea estos modelos tienen un problema y es que cuando su calentamiento del móvil hace de la parte de atrás de cristal por ejemplo el sony esfera z3 que es el que tengo ahora mismo cuando se sobrecalienta lo suficiente lo que hace que me cierra la cámara corte ese proceso de la cámara y la cierra para que se enfríe por ejemplo ahora ahora mismo actualmente nos no se calienta exageradamente como antes que lo saben unos minutos por ejemplo en vídeo en 4k se cerraba ahora no ahora podemos hacer una hora y pico y funciona perfecto pero cuando estamos un viaje por ejemplo y estamos tirando muchas fotos llega un momento que sí sobre sobrecalienta de tanto tirar fotos y se nos cierra la cámara como evitar esto porque bastante molesto también si queremos grabar un vídeo en 4k no tenemos o sea hay personas que no pueden grabar un vídeo de 4k ni de 5 minutos porque se les cierra entonces como no encontré ningún vídeo en youtube que que me ayudara a solucionar ese problema me puse investigar yo mismo dentro del móvil con aplicaciones así que encontré la solución para todos aquellos que tienen usuarios esfera así que si quieren saber la solución quédense en el vídeo compártelo denle un like comenten cómo le pareció si le funcionó me dejan en la caja de comentarios todas sus opiniones así que comencemos lo primero que hay que hacer si es usuario root si le aconsejo que sean usuarios es la única forma que podemos solucionar este problema cómo hacerlo pueden buscar vídeo en youtube pueden buscar vídeo en su navegador va a encontrar cientos y cientos de vídeos para cada modelo como ser usuario root entonces luego de que sean usuarios root lo que tenemos que hacer es ir a la play store y escribir aquí link 2 sd le damos y nos va a aparecer esta aplicación más totalmente gratuita que vamos a hacer la vamos a instalar le vamos a abrir le vamos a dar permiso de usuarios root y le vamos a dar a aceptar aquí señores aquí señores es la parte clave todas estas apps son la app del sistema y la app que hemos instalado todas están en la lista pero si queremos vamos a buscar sólo la que sólo la que sea del sistema le damos a sistema luego entonces le damos a los tres puntitos y le damos a búsqueda y escribimos aquí control como ven ha aparecido esta app pero la que nos interesa como lo ven arriba es la control de sobrecalentamiento que es lo que hace esta app en el sistema esta app lo que se encarga es de cortar los procesos será aplicaciones especialmente la cámara cortar esos procesos que no están sobrecalentando el teléfono demasiado ralentirse el teléfono también cuando está sobrecalentamiento para cortar esos procesos y que pueden enfriarse rápidamente es lo mismo que ocurría en el lg3 que tenía también una una función activa en el sistema que cuando llegaba a cierta temperatura lo que será que cortaba proceso para que se enfriar otra vez el móvil entonces esta app tiene la misma función aquí en el sony esferia especialmente en el sony esferia z3 que es el que tengo pero todos los sony esferia lo tienen entonces qué vamos a hacer con esto lo que hice fue yo fue en congelar la app y congelar la app es como deshabilitarla es como para que no vuelva a abrirse o no vuelva a ejecutarse y verdaderamente funciona o sea y tampoco tengo problemas de por ejemplo tampoco tengo problema de con errores del en el sistema ni nada por el estilo pero también si usted no la quieren tener congelada lo que tiene que ser hacer es de esa desintalarla del sistema a desintalar del sistema no va a existir nunca va a existir el control de temperatura entonces a la hora de grabar vídeo podemos durar media hora una hora o sea imagínense podemos grabar todos los vídeos en 4k que se nos den la gana tirar todas las fotos que se nos den la gana y nunca nos va a aparecer el mensaje de sobrecalentamiento y no va a cerrar la app en ningún momento así que señores espero que esto les haya gustado aquí en los tres punticos ustedes lo pueden desintalar la pueden congelar como ven ahí la pueden congelar o la pueden des desintalarla para que no exista en nuestro sistema o no funcione en nuestro sistema yo espero que este vídeo les haya gustado si les gusta más estos tipos de vídeos pueden dejarme en su comentario en la caja de comentarios me pueden dejar su opinión si le funcionó cómo se siente después de poner en función el vídeo el tutorial para evitar es este que se nos cierre la cámara de nuestro sony esferia y apoyemos con un like espero que les haya gustado nos vemos a la próxima y cuídense chicos